Hola mis amores, ¿cómo están el día de hoy? Espero que hayan tenido un día espectacular, mis chicas. Aprovechando que me siento un poco mejor, pues necesitaba sacarles este video ya. Vamos a comenzar este video, mis amores. Bueno, antes de comenzar, les quiero pedir que por favor se suscriban a este canal, que le den like, que compartan estos videitos y que comenten, mis chicas. Recuerden que ustedes enriquecen estas reseñas, mis chicas, con sus comentarios, con sus experiencias. Porque yo les doy la mía, pero me encanta que ustedes enriquezcan las reseñas con sus comentarios, porque de eso se trata. De nosotros contar nuestras experiencias con el perfume que en el momento estamos reseñando. Así es de que vamos a comenzar. Y pues bueno, chicas, lo vamos a abrir. Quiero mostrarles cómo es que vienen estas cajitas. Vienen igual, chicas, como las de Belcora, así mismo. Solo porque estas vienen, son un poquito, pues porque según son de celebridad, ¿no, chicas? Cajita, como cualquier caja de celebridad, chicas, que nosotros podemos aquí, perfumes de ellos. Van a chequear que en la parte de arriba trae como las iniciales acá de Antonio Banderas. Trae la A y la B, ¿sí? Pueden chequear ahí, espero que sí, en la parte de acá. No sé si lo van a estar chequeando, espero que sí. Y pues así es como se ve la cajita, mis amores. La vamos a intentar abrir sin dañarla, porque estos perfumes a mí sí me gusta mantenerlos en su caja. Como pueden ver en la parte de acá, trae como esta pestañita. Van a chequear ahí esta pestañita que es para abrirlo. Y por dentro se ve de esta manera. Creo que lo chequeen ahí, quiero que vean muy bien. Se ve de esta manera, chicas. Es una cosa preciosa. Como les digo, yo lo estuve probando. A mí me lo testearon, lo probé. Miren qué belleza. Oh my God. Es una cosa espectacular. A mí me duró aproximadamente entre 7 y... No, 6, 7 horas. No le vamos a dar mucho tiempo, porque esto puede variar, depende del pH. Digamos que vamos a ser razonables y me duró entre 6 y 7 horitas, ¿ok? Porque a mí me lo estuvieron probando como eso de las 5 de la tarde. Pues eran como las 12 y media de la noche y yo todavía me sentía el perfume, chicas. Así de que sí, digamos que me duró unas 6, 7 horitas. Que para lo que es que es un agua de tocador, está muy bien. Pueden ver su tapa. Su tapa no pesa. No quiero que vayan a pensar que pesa, no. Simplemente es como un caucho, como un plástico más duro. Y esto sí es metal, chicas. La parte de aquí sí es metal. Es como... No quiero decir que es acero. Pero no es tampoco como aluminio o aro. No, chicas. No sabría decirles qué tipo de material es el que trae. Solo sé que suena, pues. Su bruma es en color plateadita, mis amores. Y este es un perfume bastante rico. Su bruma es espectacular. O sea, miren eso. La bruma es espectacular. Ay, es riquísimo, mis chicas. Riquísimo, riquísimo. Vamos a estar guiando el día de hoy por nuestra queridísima y confiable portal de Fragántica. O de Fragántica. Dice que es un perfume, chicas, que pertenece a la familia olfativa floral frutal. ¿Ok? Dice que es un perfume que pertenece a la familia olfativa floral frutal. Dice que es una fragancia que se lanzó en el 2021. O sea, se lanzó el año pasado, chicas. Dice que es nueva. Dice que las notas de salida son afrutadas. Notas marinas y néctar de coco. Las notas de corazón son jazmín, hilang, hilang. Y notas de fondo son almizcle, vétiver y ámbar. Sí, chicas. ¿Se le siente mucho? Esas notas florales bien leves. Pero notas acuáticas no le siento. ¿Ok? En mí no salen esas notas acuáticas como lo fuera momentos libertad de Jessica. No. Sí se le siente ese leve toquecito fresco de las notas acuáticas. Pero no es como que su boom, no. Esto es las flores, chicas. Se le va sintiendo el vétiver. Se le siente mucho también el jazmín. Pero aquí hay más notas, chicas, que... Porque, miren, dice que es afrutadito. Sí. Se le siente una leve notita como de lichi. Ay, el almizcle. El almizcle, chicas. Es ese almizcle tan rico. Es un floral más blancocito. Ay, es que es tan rico, chicas. Al olfato es agradable, es femenino. Hasta cierto punto viene siendo un poco elegante, mis amores. Porque le va sacando ese pequeño olorcito de flores blancas del jazmín. Y se va sintiendo, se va tornando un poquito... Como que el almizcle le va dando ese toquecito, chicas. Delicioso. El vétiver se siente. Se siente, pero es leve. No es como que enmarcando. No. Es levecito, pero está ahí presente, ¿ok? El almizcle sí se le siente. El hilán se siente, chicas. Lo maderosito se le siente. Un ching, un poquitín. Ay, pero es tan rico. Es tan femenino, chicas. Es tan femenino, tan delicioso. Pueden ver esta botella. Es una cosa espectacular. Dice también, pues, chicas, que trae esas notas marinas. No creo que... Tal vez en ustedes, en alguna de ustedes, si ya lo tiene, díganme si se la sienten. Yo no le siento tanto las notas marinas. Le siento más como eso afrutadito, ¿no? Esas frutitas que traen, mis chicas. Como un coctelito de frutas, chicas. Como esa manzanita, la pera, puede ser uva, puede ser como manguito, chicas. Esas manzanas, ¿no? Como viene siendo, sí, como un... Como un coctel de frutas. La nota de coco es bien levecita, chicas. Pero allá, ras, al ras, al ras. No vayan a creer ustedes que es una nota de coco bien marcada, no. Para nada. O sea, lo cremosito, poquito que se le siente, sí puede ser el coco. Pero es muy bajito. El almizcle, sí se le siente, mis amores. Se le siente bastante. Se le siente ese almizcle bien, bien rico. No es un almizcle fuerte, como sucio, no. Sino que se siente como... Como así bien suave. El vetiver, ahí está. El ámbar, ahí está, chicas. Es súper rico. Se los recomiendo un montón. Es un perfume económico. No es un perfume carísimo, chicas. No. Es un perfume que está al alcance de todo. Y por eso quise extraerles esta reseña. Porque vienen... Vienen bastante económicos. Bueno, en mi país, no, chicas. En mi país, todo es caro. En mi país, hasta una plumita, media vez venga de otro país, te la dan 10 veces más caro de lo que cuesta. Pero, les quiero comentar que vale totalmente la pena. Estoy muy contenta con mi compra. Sí, lo recomiendo, sí. Pero lo voy a recomendar a una selectiva... A una selectiva... Comunidad de personas. ¿Por qué? Porque puede llegar a ser agobiante para algunas personas. Trae frutas, que lo hace tropical. Ya que trae esa nota de coco, que es tropical. Trae una nota marina, que es tropical. Lo puedes utilizar perfectamente para el veranito. Es una época donde puedes utilizar este perfumito y te va a ir muy bien. También, trae esa nota de ámbar, que es bastante buena. La nota de ámbar, chicas, se puede utilizar tanto en verano como en invierno. Es una nota bastante versátil. No es una nota pesada. Es bastante versátil. El almiscle, pues, ustedes saben, es una nota en los perfumes, mis chicas, que depende cómo sea tu pH, así vas a sacar el olor del almiscle. Yo, en mi caso, el almiscle, chicas, siempre lo tiendo a sacar un poquito suciecito, pero no demasiado, ¿ok? No sintiéndose como ese olor raro, no. No. Yo el almiscle lo saco bastante bien. La verdad es que a mí me encantó. No les voy a decir que me impresionó, no. No, impresionarme no, chicas. Su duración, ya que al ser un agua de tocador, pues, no esperemos que no dure 10 horas. Sin embargo, él se desempeñó bastante bien. Me duró entre 6 y 7 horitas, chicas. Su aroma es bastante rico, bastante delicioso, aún tanto elegantito, que lo siento hasta bien versátil. Es un perfume para diario. Es un perfume que lo puedes utilizar todo el día. Delicioso, por supuesto que lo es. Y me encantó. Me encantó, chicas. Personas que dices, ay, los perfumes de catálogo a mí no me llaman la atención. No es para mí eso. Pues, cómprate este y te va a encantar. Te va a enamorar. La verdad que está riquísimo. Y pues, aquí está la reseña de este perfumito de Antonio Banderas, chicas. Bueno, mis amores, hasta aquí con la reseña del día de hoy. Espero que les haya encantado suscribirse a este canal, comentar, dar like, mis chicas. Ya saben que yo aquí las apapacho y les doy muchos abracitos. La verdad de que sí. Gracias, mis amores, por estarse suscribiendo a este canal. La verdad de que yo sin ustedes no sé qué haría, mis chicas. No sé qué haría, mis amores. Pero bueno, nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.